Mamita Estas son las mezclas de DJ Yo he dando balazos a todo aquel que se considere su competencia Bella, muchachita bella, entre mil estrellas, tu eres la más bella Tienes en tu piel morena, calidad azucena, aroma de amor Bella, muchachita bella, yo por ti que diera más que mi alma entera Dime, quien puso en tus ojos lágrimas y enojos y desilusión Irremediablemente Mamita Quiero vivir junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a tu corazón Siempre junto a tu corazón Mi vida Y a buscar entre tus besos la pasión Yo me atreví a soñar Y siempre junto a tu corazón Y siempre junto a tu corazón El menor Voy de nuevo DJ Joel ¡Ao! 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 Una luna plateada Dejó su amor sobre mi aguada Entre caricias Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Robar la luna por ella siempre ¡Ao! 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 DJ Joel No, 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 voy de nuevo DJ Joel El menor Mamita Solo te quiero decir Que te siento mía Mamita mía Tú eres mamita, mamita mía Tú eres mi encanto y mi alegría Por eso mamita te quiero tanto Tú eres lo grande que hay en mi vida Y yo quiero que siempre cuentes conmigo Tu soledad no es mi alegría Y ahora la realidad de mi vida Es tu mamita, mamita mía El rocio tempranero Linda flor de la mañana Tú sabes cuando te quiero Linda muñeca de porcelana Y yo soy la brasa encendida El calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina ¿Quién me da vida? Mamita 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 Tenía una cinturita de fuego para el amor Tenía una cinturita de porcelana Para el amor Y ahora les cuento a todos Que tengo una guapetona Y ahora les cuento a todos Que tengo una guapetona Que cada vez que ella baila Se ponen a la cinturita de porcelana Yo soy 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 la cinturita de porcelana Y no, no Juro que esto ya lo había vivido De esas noches que soñé contigo Sin saber lo que había conseguido No, no Juro que esto ya lo había vivido Báigalo Yo por ti Me desespero DJ Yo estoy muriendo Lento corazón Perdiendo la razón Por tu querer Estás matando el tiempo y la pasión Burlando la ilusión De un gran amor Mamita Como tú Rápido Tanto querer Tenerte junto a mí Saciarme y ser de ti Besarte más Tanto soñar Llegas y te vas Y vuelvo a despertar Amándote Yo por ti Daría la vida Yo por ti Podría morir Por tener Solo una caricia Y beber Del cálido manantial De tu amor DJ Yo el Dando balazos A todo aquel Que se considere Su competencia DJ Yo conocí la morena Camino de Santa Fe Yo conocí la morena Camino de Santa Fe Pero ella estaba tan buena Que yo no sabía que hacer Pero ella estaba tan buena Que yo no sabía que hacer Tenía una cinturita De fuego para el amor Tenía una cinturita De fuego para el amor Estaba toda todita Como recetó el doctor Estaba toda todita Como recetó el doctor Y me dije Morena Está buena Morena Está buena Bien buena Es que cuando yo la vi pasar Le dije a mi morenita Como quisiera tener Le dije a mi morenita Como quisiera tener Y un beso de esa boquita Y tu amor para beber Y un beso de esa boquita Y tu amor para beber Me puse hasta la cabeza Pero a ella ni me paró Me puse hasta la cabeza Pero a ella ni me paró Hoy tengo la oreja fiesta Me encanta escuchar un no Hoy tengo la oreja fiesta Me encanta escuchar un no Pues como si fuera poco Muy poco a ella le faltó Pues como si fuera poco Muy poco a ella le faltó Para romperme la cara Además del corazón Para romperme la cara Además del corazón Que dolor